Voy a planear como a mirar, no sabes como vas a terminar, yo no tengo planeados de falsidad Vos un pensamiento maldito, tumbo a huelles sin sentidos, hago que sufran las levas Escuchan fuerte los gritos, descontrolado, vago, de este juego el villano Con esta mente impaciente me convierto en el malvado, si quiero quiebro las patas del wey que no me caiga Les abierto la rampa aunque no me hayan hecho nada loco, maldito soy el más cabrón Simón, soy el suicida del imperio de la cajón, voy, no temas no llores que solo soy malo con los malos Mi mente está perdida, la droga se la acabó y ahora no tengo piedad ni sentimientos Para arrancarles el cuello, perdóname Dios Es el exceso de droga el que altera mi sistema, mientras que el hielo me acaba las pastillas me envenenan Malditos pensamientos, ganas de matar 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 Me muero de desespero, quiero matar un culero Ya se me metió a la mente, esto es normal, no es ningún juego Si no consigo lo que quiero, mi vida corre riesgo Convertirme en suicida, para mi no es ningún miedo Y darme la vida, es muy fácil carnal Eso me pasa por la mente y me da risa nomás Quiero acabar con sus vidas, pa' acabar con la mía Pa' que vayan que en el infierno si es eterna su vida Quiero verlos sufrir, los quiero ver llorar Quiero ver sus cuerpos tirados, verlos agonizar Quisiera enterrarte vivo, quemarte vivo O degollar a tu familia y tú mismo seas testigo O esta maldita mi mente Soy el suicida, tu muerte Malditos pensamientos, ganas de matar 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 Locura crónica Esa es mi enfermedad Desde morrito la padezco, mi esa es natural Me vale verga tu vida Si se muere tu familia Ojalá se vaya al infierno Puta gente mal nacida Yo no me trato el corazón Pa' decirte lo que pienso Menos para hacerte sufrir Llegó tu tormento, no hay forma que te me escapes Voy a empezar tu masacre Un fierro, un crete y un bate Mi armamento de combate No hay motivo para matarte Se me ocurrió aniquilarte Con mis pensamientos Estos dientes se están espantando Dicen que estoy mas loco Que el mentado Charles Manson No te acerques Porque te presento la muerte Problemas en mi sistema Realmente mi cerebro esta dañado Estoy enfermo de la mente De la mente